Un oficial de tránsito identificado como Alexander Bolaños Bolaños se expone hasta perder su trabajo por ser detenido conduciendo bajo los efectos de licor. Bolaños chocó su vehículo en el centro de la capital contra un inmueble propiedad del cantante nacional Ricardo Padilla. Me hablan y me dicen que un carro colisionó con uno de los portones de mi propiedad, que la persona que venía estaba con contragos. Y me vine para acá para ver esto y de ahí encontré lo que ustedes están viendo, el carro ya todo golpeado allá, el señor con chaguillos. El tráfico tiene 15 años de laboral para la policía de tránsito. La alcoholemia practicada al oficial marcó 1.50 miligramos de alcohol por litro de sangre, prácticamente el doble de lo permitido. Por esta falta el oficial involucrado se expone hasta perder su puesto, según César Quiroz, director de la policía de tránsito. El resultado de la prueba fue 1.51 gramos de alcohol por litro de sangre, eso lo tipifica como un delito penal. El funcionario ya está a cargo del Ministerio Público, al ser un delito penal ellos se hacen cargo de la situación. Por nuestra parte nosotros iniciamos un procedimiento administrativo para sentar responsabilidades y muy posiblemente con eso la sanción respectiva. Ahora el oficial enfrenta un proceso judicial en el Ministerio Público.